Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el especialista en sonido de Zococity.es. Hoy os vengo a hablar de los DACs, para qué sirven y cómo los podéis utilizar para mejorar vuestro sonido. En primer lugar, comentaros que un DAC, como bien dicen sus siglas, que vienen de Digital To Analog Converter, viene a ser un aparato que nos permitirá pasar de lo que es el formato digital o unos y ceros a impulsos eléctricos que, entre comillas, es el idioma que van a entender nuestros auriculares. ¿Y con qué tipo de dispositivos vamos a poder utilizar un DAC para mejorar nuestro audio? Básicamente, tres grandes grupos. El PC, smartphones y otros dispositivos I-Fi, como pueden ser milicadenas, lectores de CD. Con todos ellos, una vez conectado un DAC, vamos a poder mejorar sus prestaciones y obtener un audio más definido. En otro uso menos extendido, también podríamos utilizar un DAC con nuestro televisor. Básicamente, mediante dos tipos de salidas, la salida coaxial digital o la salida digital por fibra de vidrio. ¿Y qué nos aportará usar un DAC con nuestros dispositivos? Básicamente, la ganancia principal va a ser una mejora a la calidad de audio, pero además, tendremos otro tipo de características, como puede ser una mayor amplificación, el uso de mayores entradas y salidas, o incluso reproducir formatos que, de por sí, el aparato no es capaz de reproducir como formatos de ultra alta resolución, como DSD, FLAC o incluso MQA. Además, con el uso de algunos DACs, vamos a poder variar un poco el perfil de sonido, ya sea aumentando el grave, aumentando la escena o, incluso, alterando lo que vienen a ser agudos y graves con ciertos filtros que pueden montar. Bueno, y ahora os voy a ir mostrando diferentes tipos de DACs. Como veis, aquí tenemos un Dragonfly Red, que sería de los más compactos, y lo podemos conectar tanto con nuestro PC como con nuestro smartphone. Básicamente, en un lado tenemos la conexión USB, y en el otro tendríamos la conexión para nuestros auriculares. La forma de conectarlo es muy sencilla, con un PC directamente lo conectaríamos y ya está. Con nuestro smartphone vamos a necesitar un adaptador USB OTG, ya sea micro USB o USB tipo C. Básicamente, con un adaptador lo conectaríamos, como veis, y el otro puerto micro USB iría en nuestro smartphone. De esta forma, ya estaría conectado, como veis, el LED está encendido. Y lo único que tendríamos que hacer es, en el puerto de auriculares, conectar nuestros auriculares, los que queramos utilizar. En este caso, son unos Fio FH5, pero le podemos conectar cualquier auricular que queramos utilizar. Aquí tendríamos ya un DAC portátil a batería. Básicamente, es una solución más grande y pesada, pero a cambio nos va a dar mejor calidad de sonido, más potencia, y un mayor número de entradas y salidas. Básicamente, si queremos conectarlo con un ordenador, sería con su cable USB. Si queremos conectarlo con un smartphone, usaríamos el mismo tipo de conexión que hemos usado con el Dragonfly Red. Pero además, gracias a sus entradas y salidas, podemos conectarlo también con una tele, con su entrada digital, o también incluso vamos a conectarlo a través de Bluetooth con nuestros dispositivos. Lo que nos va a ofrecer este tipo de dispositivos, frente a DACs más portátiles, como el que anteriormente os he enseñado, es básicamente un DAC de mayor calidad, mayor potencia de amplificación, y sobre todo un mayor número de entradas y salidas. Como veis, aquí tendríamos todas las entradas y salidas de este Q5. Tendríamos la entrada de línea, coaxial y digital, con el cual lo podemos emparejar con todo tipo de dispositivos, teles, otro tipo de DACs, o incluso por su salida de línea, llevarlo a un amplificador de mayor potencia. Y también, como os comentaba, conectividad Bluetooth, con lo que podríamos conectarlo con nuestro móvil fácilmente, incluso prescindiendo de un cable. Luego también sería compatible, tanto por cable USB con nuestro móvil, como con un ordenador. Otra cosa que ganaríamos respecto de los DACs más compactos, como el Dragonfly Red, sería una salida balanceada extra, que no sé incluir este tipo de dispositivos. Luego también, si queréis más información sobre este tipo de salidas balanceadas, podéis ver nuestro anterior vídeo, e incluso si queréis más información sobre este Fio Q5, también tenemos un vídeo con una review muy extensa sobre él. Aquí podéis ver lo que vendría siendo un DAC estacionario de alta calidad, como es el Kayini DAC 6. A su vez lo tendríamos conectado con el IHA 6, el que visteis ya en un vídeo anterior, y todo esto para mover unos ifimanananda. Básicamente, aquí la conexión del DAC se haría con el amplificador por medio de cable RCA o balanceado. Básicamente, como veis, tendríamos aquí el botón de encendido. Con este seleccionaríamos la fuente, ya que tiene varias conexiones traseras. Aquí tendríamos un botón para operar los distintos filtros. Y, básicamente, este botón lo que haría sería alternar entre salida de línea y preamplificador. Lo que suele hacer, básicamente, es que por salida de línea, el nivel es fijo, y en modo preamplificador, el nivel de salida, lo podemos operar mediante su bote. En esta toma podríamos ver lo que es la parte trasera del IDAX 6 de Cayin. Tendríamos a la parte izquierda las salidas, a la parte derecha las entradas, y como veis, entre sus salidas tendríamos de dos tipos, por cable RCA, para el canal derecho y canal izquierdo, y por cable balanceado XLR de tres pines, para canal derecho y canal izquierdo. Entre sus entradas tendríamos la USB, que, básicamente, utilizaríamos para conectar con un ordenador. La óptica, que sería más para conexión con televisores, y la coaxial, que sería también para conexión, tanto con televisores como con otro tipo de dispositivos I-Fi, como pueden ser otros DAX. Luego, también tendríamos una entrada ASV, que, básicamente, es también de interfaz digital, pero se conecta con un cable XLR de tres pines. Todo este tipo de conexiones que veis aquí, serían compatibles con múltiples dispositivos, y lo que serían las salidas, serían las que llevaríamos a un amplificador estacionario, como en este caso, las vamos a llevar al Cayin IHA6. Ahora procederíamos a lo que sería la conexión del DAC con el amplificador, básicamente, conectaríamos el IDAX 6 con el IHA6, y vamos a hacerlo usando cable RCA. Podríamos usar también el cable balanceado, y se hace de una forma muy sencilla. Básicamente, conectaríamos canal derecho, canal izquierdo, y los llevaríamos al amplificador. Su canal derecho, y su canal izquierdo. De esta forma, como veis, lo tendríamos ya conectado y listo para usar. Y os preguntaréis, ¿qué ganaremos principalmente con un equipo estacionario de este nivel? Pues básicamente, dos cosas. Un sonido espectacular, básicamente tenemos un DAC totalmente dedicado a la decodificación digital analógica de muy alta calidad, que lee prácticamente cualquier formato del mercado, y además lo vamos a poder amplificar y mover cualquier tipo de auricular, gracias a su amplificador estacionario, que además es de gran potencia. Luego también tendríamos otro tipo de características, como la estética, el tacto de los potes, básicamente es más fácil de mover y más satisfactorio en general. Así que si queréis montaros un equipo de muy alta calidad en casa, esta es una muy buena alternativa que tenéis que considerar. Durante el día a día, en mi caso, vengo utilizando un combo de amplificador y DAC Bioelectric V281, que básicamente lo tengo conectado al PC, que es donde suelo reproducir la mayor parte de mi música. Básicamente lo que hago es, como momento, conectarlo al PC por USB, y el propio aparato, además de montar un DAC, también monta una tapa de amplificación bastante potente. Así que, ya sea por Spotify, Tidal o incluso mis archivos locales, lo que hago es darle una mayor calidad y poder moverlo con cualquier tipo de auricular. En mi experiencia personal, suelo preferir soluciones de combo DAC más amplificador, principalmente por dos razones. Primero, porque suelen ser más baratas que comprar las dos piezas por separado, y además os van a ocupar menos espacio en vuestro escritorio. Sí que es verdad que para gente que disponga de un DAC de muy alta gama o quiera hacerse con uno, la solución de DAC más amplificador va a tener que hacerse por separado. Para aquellos que queráis escuchar la música con la máxima movilidad posible, existen soluciones muy buenas de DAC muy portátil para uso con móvil. Básicamente, lo que vais a ganar con esto es una portabilidad muy buena y muy poco peso, pero en el contrario vais a perder la calidad extra que os daría un DAC de mayor tamaño, y también van a amplificar considerablemente menos que lo que viene siendo un reproductor dedicado. Yo generalmente no uso este tipo de soluciones, más que nada porque prefiero un reproductor dedicado, ya que me ofrece una mayor calidad de DAC, más amplificación, más memoria disponible o incluso mayor número de entradas y salidas. Pero si sois de los que preferís una experiencia más fluida con vuestro móvil y queréis cargar con menos peso, un DAC portátil es muy buena solución. Recomendaría principalmente un DAC a aquellos que queráis mejorar vuestra calidad de sonido, independientemente de la fuente que estéis utilizando, e incluso darle un pequeño boost en lo que sería amplificación, viniendo de, por ejemplo, un portátil o un televisor que suelen tener salidas con muy poca potencia. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que cualquier duda o consulta que tengáis podéis dejárnosla en la caja de comentarios o contactarnos a través de la web o por teléfono y yo mismo responderé todas vuestras dudas. Y si os gusta este tipo de vídeos más explicativos y didácticos, dejadnos un buen like y hacernos todas las consultas que queráis. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!